¡SALUOS COR-R-R-R-R-R-D-I-A-L-E! Deportivos de España e Internacional Hoy estamos a sábado 20 de abril de 2019 Vamos a ver como reaccionan hoy la fortuna Hay muchas hay que decir porque es tema de la semana santa Así que espero que disfrutéis esta prensa basura Como siempre y que lo apoyáis a tope Con vuestros likes Que son absolutamente gratis Como todos los días señoras y señores Primero de todo quiero agradecer de manera descomunal Las 487 personas que ayer utilizaron su dedo, votaron a Me Gusta y hicieron que este prensa basura superara las 4.000 visitas con su descomunal apoyo. Muchas gracias para toda la gente que a diario apoya brutalmente la sección. La verdad que estoy súper contento con el público que tengo, porque es un público de nivel. El que no es de nivel, señoras y señores, es este tipo de personas. Por ejemplo, José Luis Rocha Ágreda, que ayer me escribió un comentario que me decía Eres un puto maricón del Madrid, que estás hablando pelotudo el Madrid solo ganaba por favores arbitrales porque desde el bar con B no gana una mierda. Esto es un comentario de un ser, de un especimen, que ayer pasa por mi canal. La verdad que es la primera vez que lo veo comentar. Y lo quiero poner como ejemplo, señoras y señores, para lo que digo, no lo digo muchas veces, pero debería decirlo más, lo que no va a existir en este canal, señoras y señores. Ya sabéis que desde hace bastantes meses hay reglas claras de comportamiento en este canal. Está prohibidísimo, por activa y por pasiva, faltar el respeto en los comentarios, ya sea a mí o a cualquiera de los que escribe en los comentarios. Está totalmente prohibido. Esto es como un foro, señoras y señores, con sus reglas. Quien no la sabe respetar, bloqueado. Así de sencillo. Y me da igual perder suscriptores por hacer este tipo de cosas. Pero prefiero tener un canal limpio, donde la gente sepa respetar, sepa discutir de fútbol sin faltar respeto a nadie, a tener un canal grandísimo, pero que el chat esté lleno de mierda y de mugre. Prefiero que seamos cuatro gatos bien avenidos a un público mayor dándose de palos, sin respeto a ninguno. Así que ya sabéis lo que no voy a permitir. A la que vea, es lo que estoy haciendo. O sea, cuando veo un insulto, bloqueado. Cualquier insulto, bloqueado. Así que ya sabéis a lo que os exponéis. Si no queréis debatir de fútbol en este canal, porque en este canal estamos para debatir de fútbol, para comentar de fútbol, aquí se os da voz y voto para que comentéis y deis vuestras opiniones. Y yo incluso pueda debatir con vosotros y discutir de fútbol, porque a mí me encanta discutir. Pero si tú no estás dispuesto a discutir y a debatir de fútbol de manera educada, te vas a otro canal donde te lo permitan, que seguro que en otros canales ni leen lo que escribes, ni te contestan. Y si les insultan, les da igual, porque no te leen. Vamos directamente a felicitar el cumpleaños de Adrián Herbas, que ayer me dijo Hola Sergio, me gustaría que me saludaras en el Pensabasura de mañana, ya que mañana cumplo 16 años y hace tiempo que veo tus vídeos. Sería una gran alegría para mí salir en uno de tus vídeos. Pues Adrián, muchas felicidades, que cumpla mucho más, porque aún eres un chaval, la verdad, estás en la flor de la vida, quien tuviera 16 años, ¿eh? Y bueno, pues, gracias por el apoyo, por supuesto, ¿eh? Vamos a repasar la jornada número 33, como diría el médico, ¿eh? El chiste del médico, de la Liga Santander. Ayer se jugó un Alavés 2, Valladolid 2. Hay que decir que el Alavés está bastante en caída libre, pero afortunadamente, como tiene una cantidad de puntos desmesurada, pues no le va a afectar en nada, ¿no? Hoy, a las 3, a la 1 de la tarde, mejor dicho, Celta de Vigo, Girona. A las 4 y cuarto, Eibar Atlético de Madrid. A las 6 y media, Rayo Vallecano, Huesca. A las 8 y 45, Barcelona, Real Sociedad, que es el partido más importante de hoy. Ya mañana se juega en un Levante español, Getafe, Sevilla, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Villarreal Leganés y Real Betis Valencia, señoras y señores. Hay, no os lo vais a creer, otros partidazos, pero sobre todo el que os voy a comentar ahora, porque vais a flipear en colores, señores. Premier League. Me voy a apartar, ¿eh? Porque estoy estorbando aquí a la hora de ver la hora. A la 1 y media, hora española, no os lo podéis creer. Manchester City versus Tottenham Hotspur. Se repite en Premier League el duelo que vimos el otro día en la Champions League. Impresionante. Seguramente cuando se suba este prensa basura ya haya empezado, porque ahora mismo son la 1 y 9, o sea que, si no os habéis enterado que están jugando, ponéis la televisión. También de la Liga Italiana se jugando buenos partidos a las 6 de la tarde, Juventus-Fiorentina, partido donde puede ser campeonísima la Juventus y a las 8 y media, Inter de Milán-Roma. Otro buen partido. Vamos ya por las portadas. Tenemos aquí el diario Sport. Dice, semana de campeón. Vemos aquí a los jugadores del FC Barcelona abrazados, celebrando un tanto, haciendo piña. Hablan del Barça, Real Sociedad, que se juega hoy a las 8.45, Movistar partidazo. El Barça inicia hoy una trilogía de partidos que deben llevarle al título. Valverde no quiere sorpresas. Dijo, haré un equipo para ganar de verdad. Hombre, no va a ser ganar de mentira, ¿no? No sé si esta frase la dijo tal cual, ¿eh? O ha quedado así de rara. Abajo el Girona con el agua al cuello. Celta-Girona hoy a la 1. Simeone se resiste a tirar la liga, dice aquí. Ya la ha tirado, o sea, bueno, no es que la haya tirado, simplemente que no da el nivel, ¿no? No da el nivel. El Barça empata la eliminatoria. Hablan de la Euroliga, F72, Barça 74. Victoria importantísima para el Barcelona de baloncesto. Vamos directamente ya al marca, porque es que no hay mucha prensa hoy, ya he dicho. Aquí vemos a Paul Pogba, ¿eh? Vemos a Paul Pogba, dice, el líder que busca Zidane. ¿De verdad el marca piensa que Paul Pogba es un líder? Me quedo un poco de piedra, pero si no es líder ni del United. ¿Qué líder va a ser del Real Madrid si no es líder ni del United? El otro día, bueno, el partido de ida y la vuelta, jugó el United y se supone que el líder tiene que tirar del carro y Paul Pogba ha desaparecido en los dos partidos. Es un líder Pogba, de verdad. Dice su personalidad, bueno, os lo pregunto a vosotros, ¿creéis que Paul Pogba es un líder dentro del campo? Yo no lo considero ni de broma, vamos, ni de lejos. Dice su personalidad dentro y fuera del campo, clave para el técnico. Personalidad, ¿qué? De que cuando las cosas van mal dadas o no se juega como él quiere o lo cambian o lo que sea, está enfadado. O que está en la grada, castigado o sancionado y está de risitas ahí riéndose del entrenador o no sé qué. Por favor, de verdad. Zizou cree que contagia al grupo con su empuje. Me quedo de piedra, ¿vale? Como demostró durante el Mundial. Ah, vale, que ahora el Mundial fue el empuje de Pogba. Vale, muy bien, muy bien. El medio está obsesionado con conquistar la Champions. Vale, o sea, saca unas patrañas el marca para intentar elevar la figura de Pogba, que no sé si vendrá o no, parece que va a venir con todo el peloteo que están haciendo y poniéndolo por las nubes, parece, pero señores, yo no compro esta película, yo no pago un duro por esta película. Arriba, Cornellá pelea por la igualdad. Fútbol femenino, dice aquí, el Real Club Deportivo Español Estadio me acoge el lunes el don ante el Atlético. Un triunfo del español favorece al Barça. En fin, fútbol femenino. Abajo, la prioridad es cerrar ya la liga, como si no estuviera ya cerrada, lleva mil años cerrada y de vacaciones. Sobre, hablan del Barcelona Real Sociedad, sobre el Eibar Atlético Madrid sin Griezmann, el gol queda para Mogata. Sobre, bueno, palabras de Sandra Paños, dice, ganar al Bayern sería un hito en España. ¡España! Izaguirre dice, me quiero quitar la espina en las grandes. No sé quién es Izaguirre ahora mismo, porque no le veo ni en la foto. Abajo, 25 años del partido de sus vidas. Los protagonistas reviven la Copa Europa del Juventud de Badalona. Qué grande el Juventud de Badalona, que ganó la Europa de la Euroliga o la Copa Europa en su momento. Un equipo que siempre ha sido de cantera pura y dura. Vamos al superdeporte de Valencia, que hoy sí que sale y como diría mi gran querido amigo Boquerón, ¡otra vez tú, Emery! ¡Otra vez tú, Emery! Arsenal y Valencia buscarán la final de la Europa, con una revancha muy especial. Desde aquí, Coquelin. Marcelino asumen la responsabilidad por la amarilla que le impedirá el jugar ante el Arsenal. El equipo echará el resto por la Champions vía liga en sólo ocho días. Parece ser que Emery, exentralor del Valencia, entre otros, por ejemplo, le hace la vida imposible al Valencia. Cada dos por tres. Abajo, sobre el Levante, Español y Betis, la salvación a cara o cruz. Español y Betis. Los 20 millones invertidos entre fichajes que han salido rana, dice aquí. Rana, croac, croac. Vamos al equipo, al diario el equipo, ya no sé ni lo que digo. Y vemos aquí, hablan del partido que se jugó ayer en la Ligue 1 entre el Lyon 2 y el Angels 1. Dice aquí el titular Les Hortes, Les Hortes, dice el comienzo. El Olympique de Lyon ha puesto fin a una serie de tres asombrosas derrotas y mantiene su posición en el pódium. Ahí está, en el pódium de la Ligue 1 para ir a la Champions. Vamos a la prensa italiana, no, a la prensa inglesa primero, mejor. Aquí vemos al Mirror Sport, señoras y señores, dice, bueno, vemos a Gindogan prácticamente con su cabeza en el pechito de Bec Guardiola intentando consolarle Guardiola a su jugador. Dice, We are still hard. Aún estamos dolidos, señoras y señores. City's devastated player are really from Krell Euro exit. Ahí están, señoras y señores, se intentan recuperar de la salida de la Champions League. Pep admit City's scared by Barr. Ahí está, el dolor, el dolor anal, señoras y señores. Tenemos para prensa inglesa, tenemos aquí el diario The Times. Vemos a Guardiola sentadito encima de un balón y se pregunta al The Times en su sección de deporte, Are you sitting comfortable? Confortably? No sé cómo se leería esto. Guardiola faces Spurs rematch just days after Champions League exit. Ahí está. Día después de ser eliminados por el Tottenham se enfrenta en la revancha. Rematch. Vamos a Tutosport de Italia. Vemos a Cristiano Ronaldo. Dice, Oggi puo ser Scudetto. CR7 Rilansia solo Juve. Exclusivo, dice aquí el Humospore. Hoy pueden ganar el Scudetto, señoras y señores. Dice aquí, espérate porque me ha desaparecido la traducción, ¿vale? Me ha desaparecido la traducción pero de malísima manera. Me ha desaparecido la traducción. Uno dice aquí, no leo italiano y ya intento entender lo que pone. La esmania de Rivincita dopo la desilusión en Champions reforza ancora di Piu y legame di Ronaldo con ibianconeri. Alegre, dijo Cristiano e il futuro. Se oye vincésimo el octavo título de fila. Sarebe una folia no festejarlo. Está hablando aquí que sería una locura no festejar el octavo título si lo ganan hoy, ¿no? A pesar del fracaso del Champions y que Cristiano Ronaldo se va a quedar y que es el futuro porque ya se están hablando aquí de que si Cristiano se va en 2020 no sé qué, bueno, aquí intentan como desmentirlo, ¿no? Vamos al diario Avola Portugués. Aquí lo tenemos. Y dice Felipe Cuarto. Hablan del Nacional 0, Sporting 1, Brasileiro, Tomoule, Augusto y marca a cuatro jogos seguidos. Cuatro partidos seguidos marcando Felipe, el Brasileiro 2, Sporting. Solo seis jugadores consiguieron secuencias semellantes en este século, ¿eh? Solo seis jugadores lo han conseguido en este siglo marcar cuatro partidos seguidos, sí señor. ¡Vamos! Uno abajo dice, de verdad lo de Valdano es impresionante, cómo consigue salir en toda la prensa internacional, vendiendo unas películas también, porque el tío ya hace mil años que no entrena a nadie, no trabaja en ningún sitio, simplemente habla. Hablando, sale en todas partes. Valdano desmonta Eugenio de Messi, dice aquí. En fin, habrá que comprarse a bola para saber de qué habla de Messi, que seguro que le hace una buena comida de poea, de poea. Vamos al diario, le dice, tu barrio es mi barrio, pasó el ciclón, lo tuvo Huracán, pero Menotti, no, Menotti no, Monetti, cuidado, la dislexia. Monetti le atajó el penal a Barrios, que falló en la definición también. Como siempre, festejó San Lorenzo. Arriba dice, Boca está feliz, 2 a 0, le sobra clase, Zárate golazo, Guancho sumó, pasó cómodo. Vamos por último al diario Esto, de México, no mames, wey. Si has llegado a este punto del vídeo, escribe en el chat, no mames, wey, para saberlo yo que has llegado hasta aquí. Cuidado Pumas, contraseña, no mames, wey, cuidado Pumas, dice el titular, Cruz Azul, busca su sábado de gloria frente a UNAM. Tres puntos que serían el boleto de la máquina y la última llamada de los auriazules. ahí está, auriazules, vaya nombre. Bueno, pues con esto y un bizcocho, terminamos la sección recordándose que me debéis seguir en Twitch. Ayer realicé un food draft en Twitch, después de 6 meses prácticamente sin jugar al FIFA online, porque ya me tenía quemadísimo, quemadisísimo. 6 o 5 meses más o menos sin jugar online. Ayer realicé un food draft, me quedé en semifinales, hoy lo continuaré, así que estar atentos a Twitch porque habrá directo de food draft en semifinales, a ver si consigo ganarlo, lo cual sería un gran hito después de tanto tiempo sin jugar online. Ya sabéis que al FIFA se lo juego al modo carrera y cuando la hago, que es cada mil años también. Así que, pues nada, muchas gracias a toda la gente que ha apoyado esta sección, como siempre, ¡Feliz Navidad, señores!